música en esta época bien especial para todos nosotros. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir y estamos a la espera de Romina. Ahí está Romina, ¿cómo estás? Hola, chao, hola a todos. Chao, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, aquí en la Ciudad de México. Buenísimo. Romina Guardino, una italiana en México, residente ya hace 12 años, me contabas. 12, 12 años, 12 años y medio, porque en marzo yo cumplo 13. Guau. Y el año voló. ¿Y qué te llevó a México? Me llevó el amor. Ah, ok. Me llevó el amor y obviamente esa fue como digamos la decisión por la cual me mudé aquí, pero luego fue también la cuestión de seguir la carrera en otro país y de hecho seguí mis estudios aquí en la Ciudad de México y bueno, el amor se acabó, pero el amor, sí, pero el amor por México creció. Eso es. Entonces me quedé. Bueno, el amor es bastante especial y reacciona de repente no de acuerdo a lo que teníamos pensado, ¿no? Sí, aparte no puedes decir, ah, va a durar dos años, tres años, cinco años, diez años, o sea, no tiene fecha como de caducidad o no sabes qué va a pasar. Entonces realmente siempre es importante, de hecho, yo siempre digo que sí es el amor por una pareja y todo eso, pero el amor por el proyecto de vida tuya personal es más importante porque cualquier cosa pasa y siempre está ahí. Claro. Bueno, buenísimo. Oye, entonces, saludar a toda la gente que se está uniendo, a la gente que se va a unir. Muchas gracias por compartir una entrevista más a Trapama. Estamos con Romina Guardino desde Ciudad de México. Mi nombre es Jorge desde Mérida, Yucatán. Estoy en México, soy chileno, sí, pero estamos haciendo estas entrevistas de miércoles a sábado por Instagram Live con distintos profesionales de la música. Así que gracias a todos, a todas, a todes, a todis, a todos. Comenzamos entonces, Romina, cuéntanos en pocas palabras para la gente que no te conoce, quién es Romina Guardino para ir introduciéndonos un poquito en tu mundo. Romina Guardino es una cantautora italiana, ya prácticamente mexicana también, que hace música desde bastante tiempo y tiene su proyecto solista. Bueno, voy a hablar primero en persona. Estaba bien al principio, pero luego está como medio creepy. No, entonces, sigo, que tengo mi proyecto de canciones, soy cantadora, yo escribo música, textos. Mi género, digamos, que va desde folk, jazz, un poco de rock, está como considerado alternativo, indie, y, bueno, abarco muchos, muchos temas en mi música. Últimamente he escrito como más cosas biográficas, o como yo percibo los eventos que están alrededor de mí, lo que me pasa y lo que pasa en la sociedad. Soy muy sincera y entonces creo que últimamente escribo canciones con textos un poquito más crudos, ya no tan poéticos. Al principio como que sí escribía, porque un artista evoluciona, ¿no? Y entonces yo ahora creo que estoy en una etapa donde digo las cosas de una manera muy sincera. Me gusta el utilizo de la palabra, el sonido de la palabra, rebusco las palabras, pero si últimamente soy como más lo que siento, pum, lo escribo, porque también eso refleja un poco mi personalidad. Entonces como artista soy muy sincera, así como van a conocer, obviamente, la vida un poquito se refleja en mis canciones. O sea, no tengo como un alter ego o multipersonalidades. O sea, así como soy, lo que me pasa, como me he visto, como percibo la realidad, así es mi música. Soy muy sincera y toco el piano, la guitarra, el ukelele, y cuando toco en vivo, mis canciones y mis grabaciones son los instrumentos principales. Y nada, así como que se percibe, soy un artista en la cual se percibe como esa doble personalidad, más bien de cultura, porque soy una italiana radicada en México, y esto prácticamente se refleja un poquito también en mi percepción de la vida. ¡Pero mis gatos están peleando! Yo vi... Perdón. Está bien, está bien. Oye, pero están peleando bien, están peleando mal. Sí, lo que pasa es que tengo un gasto muy prepotente, y más bien es eso para extraer mi atención. Ok. Es una muy mala manera para extraer mi atención, sobre todo en un live. Pero bueno, ahí ya entendimos, creo, y conocimos un poco quién es Romina Guardino, esta persona que comenzaste hablando en tercera persona y terminaste hablando en primera persona porque eres tú. ¡Exacto! Sí, mira, eso refleja mucho el tipo de artista que soy. Ok. Partamos entonces conversando, Romina. Tú, al ser de Italia, me llama mucho la atención, porque creo que no hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una persona de Italia en esta temporada. ¿Cómo te inicias en la música? ¿Cómo parte esta Romina en la infancia, impregnándose de la música y decidiendo este camino que es bastante difícil? Empiezo de una manera muy natural. Digamos que siempre he cantado, desde que tengo la capacidad de hablar, y también hasta cuando no hablaba, porque nosotros los niños tardaremos mucho, pero sí, definitivamente tengo este dono, este talento. ¿De qué parte de Italia eres? Soy del sur. Soy del sur. ¿De qué ciudad? De Italia, Palermo. ¿Palermo? Sí, perdón, están percibiendo también los típicos sonidos de la Ciudad de México, ¿no? ¡Hola a todos! Y bueno, estoy en la Ciudad de México. Con esos sonidos se pueden así asegurar que estoy en la Ciudad de México. No estoy en Sicilia, no estoy en Palermo. Tranquila, tranquila. Sí. Bueno, de ahí vengo del sur de Italia, y bueno, desde niña yo tenía este amor por la música. Mi mamá, mi mamá, digamos que nadie es músico en mi familia, pero mi mamá tiene una voz increíble. Yo entonces por imitación, más bien, la escuchaba mientras cocinaba y cantaba, y entonces yo prácticamente pues la seguía. Mi hermano también canta muy bien, ella es más grande que yo, y entonces yo como por imitación lo hacía, pero luego en la adolescencia, obviamente, seguí con este, digamos, amor por la música, que crecía cada vez más. Entonces, ¿qué sabes? Perdón. ¿Qué se escucha? ¿Qué escuchabas tú, así, en tu inconsciente, cuando eras pequeña en Italia? ¿Qué se escuchaba por esas latitudes? ¿Qué sonaba? Yo soy del 85, entonces la música novantera, digamos que es lo mío, que crecí con ese tipo de música, pero si te gusta alguno, no sé, Pino Daniel, Pino Daniel es un cantautor que yo amé, y era muy, mi mamá era muy amante de Pino Daniel, entonces yo lo escuchaba, ¿no? Y lo cantaba. Y luego, ¿sabes? También un poquito tipo la onda estadounidense, tipo Whitney Houston, Celine Dion, porque pues estamos hablando de los 90, y tú de niña escuchas estas voces así, como Mariah Carey y toda esa onda, y entonces como que te atraen y quieres cantarla también. Y obviamente las canciones viejitas, creo que las canciones viejitas, tipo Domenico Moduño, Mina, las canciones de los años 60, también son parte de mi historial, porque también el que canta muy bien es mi abuelo. Y entonces yo conviví mucho con mi abuelo, entonces realmente pues de ahí he escuchado todos esos sonidos, como muy vintage, y creo que eso permanece todavía en mi personalidad, sea como persona, sea como artista. Y entonces sí, eso fue su cual. Ya luego de adolescente entré en el rock rudo, ya sabes, como en los 15, ya empiezas así a escuchar un poquito más, no sé, Gams Roses, y todo así, Irvana. Irvana. O sea, estamos hablando de rock tipo más de los 70, así, o sea, me gustaba mucho lo de Jane Morrison, me gustaba mucho el blues también. Y luego, cuando me fui a Estados Unidos, bueno, en la última etapa que estudié en Italia, tomaba clase de jazz con una cantante, y de ahí me empecé a acercar al jazz. Y de ahí, empecé a hacer Billy All, y de ahí a Fitzgerald, los estándares de jazz. Y entonces cuando llegué a Estados Unidos, dije, quiero echarme un clavado total a ese tipo de música, a ese género, y de hecho lo hice. Y estuve en el jazz, estuve cantando jazz por mucho tiempo, hasta en la Ciudad de México, mis primeras bandas tenían influencias de jazz, y conocí primero la escena de jazz en México. Buenísimo. Cuéntame un poquito, ¿me puedes repetir el nombre del artista este que escuchabas, de los que era de los años 60 en Italia? Domenico Modugno. Domenico Modugno. El que escribió Volare. Ok. Sí, la canción más famosa de Italia, que la escribieron hasta, la cantaron hasta en coreano. Sí, de verdad, hay una versión, tal vez, en africano, por quien sabe, del Burundi, de volar. Buenísimo, Romina. Bueno, esos fueron, entonces, entraste a la música un poco de manera natural, y te fuiste utilizando el instrumento que todos tenemos, que es el canto. Sí. Y lo fuiste utilizando también de forma natural, y llegaste a un punto en el que, bueno, hay que decidir si te vas a dedicar a la música o no. ¿Cómo decidiste ese, cómo tomaste esa decisión? Tomé la decisión un poquito más grande, ya estaba en Estados Unidos, estaba estudiando en Musician Institute en Los Ángeles, y yo desde siempre me pagué mis clases de canto, entonces, ¿por qué digo eso? Porque, entonces, tuve que hacer muchos trabajos, desde adolescente. Ok. En el camping, y como secretaria, y como bla, bla, o sea, por yo, en los veranos, este, trabajaba así, como para ahorrarme dinero, y luego pagarme las clases. Y, en cierto punto, cuando finalmente, logré pagarme la escuela en Los Ángeles, porque aparte, viví, un año en Florida, en Disney, y ahí ahorré mucho dinero. Y dije, bueno, ahora creo que es la hora de que yo solo me dedique a la música. Ya estoy cansada de trabajar de otras cosas para pagarme mis estudios. Creo que ya solo y exclusivamente quiero hacer esto en mi vida. No quiero desgastar, o quiero gastar, más bien, mi energía en otras cosas que no me llenen. Entonces voy a echar toda la gana para solo dedicarme a eso, y eso fue en Estados Unidos. Tomé esa decisión, de hecho, un día en particular, que estaba estudiando en un cubículo ahí en Musician Institute, hace cuenta que me la pasaba todo el día estudiando en la escuela, que estaba abierta 24 horas, y dije, ya llegué al punto de que solo me voy a dedicar a eso, no va a haber otra cosa en mi vida. Y trabajaste entonces en Estados Unidos, tomaste esta decisión, y ahí mismo te pusiste a estudiar música, te pagaste la escuela y empezaste a estudiar música en Estados Unidos. Sí, ya estaba en Estados Unidos, ya luego, cuando llegué a México, decidí seguir con el estudio. Te digo, no me gradué, pero hice un año y medio, y yo siempre he trabajado realmente con la música, pero cuando llegué a México, fue donde realmente se formó mi carrera como músico, así, 100%. Ok. Y bueno, nos contabas un poco que llegaste a México a través del amor, persiguiendo el amor. Así es. Ups, así. Bueno, y acá en México te sigues perfeccionando en la música. Cuéntanos un poco sobre qué ramas de la música te perfeccionaste. Cuando llegué a México, yo ya cantaba, o sea, ya había tomado clases de canto, y digo, realmente nunca se acaba de aprender canto. Es algo como... En la música en general. En la música en general, pero sobre todo como es un instrumento interno, realmente tienes que darle mantenimiento, porque es como un músculo. Si tú dejas de hacer ejercicio, luego como un ejemplo, te sientes torpe. Entonces, en el canto son más, igual en las manos, cualquier instrumento, si dejas de practicarlo, realmente no te sientes torpe. Entonces, es un cúntimo practicar. Pero bueno, yo decidí también estudiar más instrumentos, porque empecé a desarrollar esa idea de escribir mis propias canciones. Ahí en Mision Institute empecé con el piano y sacaba ideas, pero no sabía dónde irme. Como necesitaba una guía de composición para poder escribir una canción. Entonces, cuando vine a México, digo, bueno, voy a seguir con el piano y voy a empezar composición, estudiar teoría, armonía, para tener las herramientas para poder escribir una canción, para poder hacer música bien, de manera profesional. Entonces, ahí tomaste la decisión y entraste a estudiar composición. Entonces, tú tienes estudios en canto y tienes estudios en composición. Estos estudios te han llevado de alguna forma a hacer lo que eres hoy, que eres docente de música y además tienes una carrera solista que se llama, como tú te llamas, Romina Guardino. Exacto. Entremos un poquito a ese tema. Cuéntanos cómo decidiste comenzar a lanzarte al mundo a través de tus canciones. Porque fue igual, otra vez. Fue de una manera muy natural. Yo ya estudiaba piano y composición en las tareas, en una de las tareas, me acuerdo que mi maestro Coca me dijo, ay, vamos a escribir una rola solo con tres acordes. Tienen esa tarea. Como yo soy muy ñoño, que no lo sepa nadie, pero soy extremadamente ñoña. Yo sí tengo una tarea, la cumplo. Y entonces, pues yo empecé como a buscar los acordes, una cuestión más armónica, pero de ahí empecé a sacar la melodía con la letra con la letra. Y escribí mi primera canción a partir de esa tarea. Y la canción se llama Lago Frío, una canción que actualmente canto, que está en Spotify, que está así como que siempre es como, siempre cuando la presento en los shows en vivo, la presento como la canción. Porque fue mi primera canción. Entonces, digamos que a través del estudio, de la práctica, que así empecé, después de esa canción, se la enseñé al profesor que dijo, ¿Quién hizo la tarea? Y nadie me hizo la tarea. Ah, yo hice la tarea. Ok, a ver, enséñame los acordes que sacaste. ¿Cuáles acordes? Yo me senté y toqué la canción con todo. Con letra y todo. Con toda la estructura. Entonces me dice, tenemos que grabarla esa canción. Está increíble. Él era productor, también es productor. Y de ahí, empecé a escribir más canciones. Una tras otra, una tras otra. Hace cuenta que se explotó en mí la necesidad de escribir canciones porque encontré la forma para poder escribir canciones. Y de ahí, una tras otra, una tras otra, hasta que prácticamente tenía el número de canciones para hacer un disco. Y de hecho, grabé el disco. Ok. Y de ahí, no me ha detenido nadie. Menos la pandemia. Porque ahí tuve un bloqueo artístico, pero ahorita lo platicamos. Sí, sí. Buenísimo. Oye, cuéntanos un poquito, ya que estamos hablando sobre Romina Guardino en su faceta de cantautora solista. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos escuchar tu música? Puedo escuchar mi música en Spotify. Pueden escuchar música en todas las plataformas digitales. Y pueden estar en contacto conmigo a través de Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Ah, mi música también está en YouTube porque acabo de lanzar, de hecho, dos videos solo y los lancé en YouTube, por ejemplo. Entonces, ahí me encuentran igual como Romina Guardino. siempre te buscamos como Romina Guardino y nos aparece... Ok, buenísimo. Bueno, cuéntanos, llegamos, bueno, vamos a hacer un pequeño break, agradecer a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Muchas gracias por estar participando junto a nosotros. Les cuento que este es un espacio abierto, pueden hacer sus preguntas, pueden dejar sus comentarios, sus piropos, sus insultos, todo lo que sientan en este momento. ¡Táquenlo! Lo pueden sacar a través de esta conversación. Pero, perdón, quiero aprovechar los que se conectaron y saludarlos porque vi también algunos amigos que se conectaron, entonces, hola a todos. Buenísimo. Cuéntanos un poquito, Romina, hablemos sobre tu particularidad geográfica que tú tienes al ser de otro país y estar acá en México. ¿Cómo puedes comparar tú desde tu punto de vista ya un poco más profesional la diferencia en la industria musical italiana con la industria mexicana? ¿Sabes qué? Tengo que ser sincera. Esta pregunta me la hacen muchos. Pero no sé contestar. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo aquí desde hace 12 años. Es verdad. Claro. Y entonces, realmente, mi carrera artística como solista y como todo como músico se formó aquí en México. Obvio, hice muchas cosas en Italia antes de irme. Pero yo ya no estoy parte de la... Del movimiento. Del movimiento italiano porque yo solo voy de vacación como un mes cada dos años. Ajá. si el nivel muy general ya no especificando porque realmente te digo no he vivido la escena ahí en México. Es muy parecida nada más que ahí es más complicado si vives en la provincia como por ejemplo yo soy Sicilia. si yo quisiera hacer una carrera de música ahí necesitaría ir a Milano a fuerza porque toda la industria se mueve ahí y obviamente está la industria musical como ya a niveles altos de pop sobre todo y se escucha mucho pop y muchos por ejemplo me dicen cuando voy a Italia y lo odio o eso me dicen ¿por qué no haces No Watchmen? ¿por qué no haces X Factor? ¿no? así como como parece la única opción para poder ya ser famosa ir en la tele y cantar que también se hace aquí en México pero creo que es muy es muy desgastante eso porque como se le explica es que tú haces música para ti por ser feliz que haces música en cierto tipo y que no quieres bajar compromisos me cuesta mucho trabajo me cuesta mucho trabajo pero igual también hay una zona una área underground de la música donde pues sí hay igual proyectos independientes proyectos que igual todos los días luchan para hacer como su proyecto para ir adelante con su proyecto se meten a hacer muchas cosas clases esto y lo otro para sobrevivir para hacer crecer propio proyecto pero que yo tengo que decir algo el público mexicano es muy abierto a escuchar la música nueva el público italiano no tanto ok ahí hay una clave magistral exacto me ha dado cuenta de eso claro les gusta pero luego como que quieren un cobre o algo así sí porque en chile es muy similar la relación yo creo que yo tengo la misma percepción que tú por ejemplo al comparar chile con méxico que claro acá bueno al haber mucha más población también existe un público mayor para para distintos tipos de música exacto ahí sí tienes razón sí claro entonces eso quizás también va de la mano yo no sé cuántos habitantes tiene italia me lo puedes decir son en total 60 millones 60 millones son muchísimo igual bueno pero no como méxico aquí son 120 millones es doble claro bueno en chile son 17 millones el dato el dato cultural oye ahí tenemos a eduardo abadia abadia romina es una increíble artista le admiro muchísimo así que buenísimo gracias por entregar el feedback todos invitados a dejar su su descarga en el chat gracias eduardo romina sigamos conversando entonces cuéntame sobre tu paso bueno lo haces en paralelo desarrollas tu carrera como solista pero al mismo tiempo estás desarrollando una carrera de docencia hablemos un poquito sobre eso bueno de hecho eduardo es un alumno mío el palo blanco se me cayó se me cayó esto sí como que era un poco de parte eso así como que sí como que él sabe también me conoce también en este en esta otra faceta como maestra doy clases desde el 2011 ya son nueve años fíjate que fue como también aprender algo hacer algo porque yo nunca había sido maestra pero tengo un don tengo un don que creo que que sí estoy muy agradecida de esto que es la comunicación saber comunicar saber compartir que es parte creo también del ser artista pero es algo el saber comunicar lo que sientes o lo que debes de sentir también es un poco regañona sí se regañona como regaña un poco sí sí tengo mi en el dar clase soy muy italiana soy muy tajante o sea sí soy linda y todo pero soy muy directa y sí ahí siento que sale mucho más mi personalidad italiana no sé por qué y me gusta me gusta aprender también a dar clases nace un poco de la necesidad como económica que tenemos todos los músicos en el fondo ¿no? sí totalmente totalmente pero ya es parte de mi vida o sea yo me sentiría rara sin dar clases como sí tendría que estar así como y mis alumnos mis horarios aparte es una persona súper organizada así la gente que me conoce enloquece cuando ve mi agenda que no enseña a nadie pero porque si dicen si alguien ve la agenda piensa que esto es lo que porque tengo como una especie de manía con esta cuestión de la organización entonces yo necesito mi agenda mi actividad no dar clases de un cierto punto se me sentiría rara en mi vida entonces ya también como que tomé gusto esa cuestión de tener mi rutina mi costumbre de dar clases y me gusta porque además mis alumnos ya son lindos tenemos ya una relación sabes mis alumnos se abren conmigo entonces a veces me siento más terapeuta que maestra ok suele pasar específicamente hace clases de canto mayoritariamente o también haces de composición o de instrumento no lo incremento con nociones de composición un poco de teoría pero sí básicamente es canto técnica buenísimo entonces ahí dejamos el dato abierto vamos a dejar los contactos ahí de Romina para si alguien está interesado a tener clases en este momento estás haciendo clases claro sería padre que aparecí el número llame ya en este momento estás haciendo clases online o presenciales no prácticamente casi todas online y solo poquitos y poquitos tengo como cuatro solo presenciales apenas empiezo a dar clases presenciales pero prácticamente todos todos están en línea de hecho gracias a las clases en líneas te dando clase en otras ciudades claro países te dando clases en Italia en Estados Unidos y varias ciudades de México no solo en la Ciudad de México buenísimo eso un poco producto de toda esta pandemia ¿no? como que la pandemia ayudó en el fondo a que nos atreviéramos a entrar a estas plataformas un poco ya me costó mucho trabajo sí a todos sí cuéntame un poquito Romina sobre el en tu faceta como como docente ¿cómo desarrollas un poco tu tu metodología a la hora de enfrentar la música? porque bueno hemos entrevistado a varios profesores que todos la abarcan de distintas formas ¿no? cuéntame ¿cómo le presentan la música tú a tus alumnos? mi percepción o sea yo presento la música a través del canto digamos que yo me enfoco principalmente en la técnica del canto entonces a través de la voz de la manera en que se tiene que utilizar la voz hablo de la música ¿no? y entonces básicamente mi mi primera clase por ejemplo yo les digo a mis alumnos eso yo puedo hacer solo una clase explicarles todo en una sola clase cómo se respira cómo tengo que posicionar la riqueza la resonancia solo con una clase yo ya pudiera abarcar todo pero la cuestión es que en el canto es una continua práctica un continuo hacer y hacer una otra vez el mismo movimiento para acostumbrar el cuerpo y ahora si el alumno es muy musical y afinado fluimos mucho más pero muchas veces hay problemas de desafinación donde yo tengo que trabajar más en cuestión de entrenamiento auditivo ahí es un trabajo de paciencia enorme yo que no tengo paciencia tengo que armar soy cero paciente y me tengo que armar de mucha mucha paciencia para poder afinar al alumno y generalmente eso por eso te digo soy también terapeuta porque muchas veces el problema de desafinación es más una cuestión emocional y de cómo el el alumno o la persona se enfrenta a la vida entonces salen muchos miedos salen muchos problemas emocionales problemas hasta de respiración de que igual tienen un problema de mandíbula nunca se han dado cuenta yo los llevo con el maxilofacial o sea de verdad o sea es un trabajo que lleva cuerpo mente espíritu y alma entonces yo a través de esto doy el el canto y obviamente pues cuestión de interpretación que si yo no ajusto la cuestión física tampoco puedo decir interpretame bien o emocioname si no sabes cómo lidiar con toda la cuestión de la resonancia que la lengua que la posición y que todas esas cosas y entonces es un trabajo muy lento tampoco muchos me preguntan ok en seis meses sé cantar claro todo el alumno como que va con una meta temporal obligada no hay deadline no hay una fecha es como tú vas trabajando yo que ya sabía cantar naturalmente tuve que tomar diez años de clases claro de todo tipo entonces es un no hay una fecha y tampoco me gusta hacer las cosas a vapor yo profundizo muchísimo muchos aspectos y realmente soy muy terca también no acabo una clase si no te sale bien un ejercicio ok buenísimo entonces ya saben ahí los alumnos los posibles alumnos que quieran tomar clases con nuestra amiga Romina a lo que se van a enfrentar jajaja pobrecitos ajá buenísima metodología les cuento a todos y a todas que esta entrevista queda disponible en nuestro canal de youtube bajo el hashtag de entrevistas atrapama y también en nuestro canal de spotify en formato podcast también con el hashtag entrevistas atrapama así que todos invitados a visitar nuestro canal que creo que el link está en la biografía creo así que todos invitados a compartir ese espacio romina hablemos un poquito de la actualidad del tema del covid como te afectó en que estabas antes partamos por antes del covid como venía como venía tu carrera como solita como venía en tus clases iba tan bien todo iba tan bien empecé el año compartiendo con muchísimas mujeres con todo lo que se activó se activó gracias a Molaferte canté en el palacio de los deportes se empezó un proyecto increíble que se llama el palomar que es un coro de mujeres donde empezamos a cantar en cada concierto de cada chica con las canciones originales hicimos luego vivir quintana la canción sin miedo en el zócalo juntamos la ferte grabamos se volvió viral el video todo se estaba haciendo tan bien estaba llena de actividades hice un estreno estrené una canción que se llama con amor video y de pronto llega el monstruo de la pandemia muy silenciosamente invisible bueno pero te tengo que decir que yo desde finales de febrero sabía a dónde íbamos porque en Italia empezó mucho antes entonces ahí ya estaba preparada de hecho sentí un duelo en la primera semana como todo el mundo estaba ¡ah! salimos hasta yo ponte el cubrebocas un metro y medio de distancia o sea y todo el mundo todavía no sabía qué significaba el quédate en casa y yo en Italia ya tenía mi familia encerrada desde un mes un mes entonces entré en un duelo tremendo yo la verdad la pasé muy mal la pasé mal el aislamiento no es para mí la inactividad no es para mí todas las cosas no son para mí como personalidad soy un volcán o sea hago un montón de cosas todo el tiempo y me gusta ser estimulada yo solo me estimulo pero también me gusta salir ir a expo ir al cine viajar tocar con esto con el otro tener mi agenda siempre ocupada de repente cero de repente se disminuyen los alumnos también económicamente fue como difícil por los primeros dos meses y no poder ver el amigo que está a diez minutos de mi casa y solo conversar con mis roomies y con los cáscaros del superama ¿sabes? así como que ¿qué pasó? ¿qué pasó? me estaba yendo tan bien y finalmente estaba disfrutando mi vida social no por eso fue entonces un cambio un cambio totalmente radical en tu vida y y de alguna manera bueno como me lo estás diciendo ahora te hizo bien mal me hizo mal me hizo mal era una bafa continua después de la primera semana de duelo llorar hace cuenta que la segunda semana wey estoy en o sea puedo hacer ejercicio todos los días puedo sentarme en el piano todos los días puedo meditar todos los días puedo comer bien y lo hice hice ejercicio me subí a la azotea de todas maneras iba a caminar casi todos los días no pude escribir una canción hasta el final de la cuarentena que es la que estrené hace poco eso te iba a preguntar no 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 tuve un bloqueo artístico muy fuerte o sea de verdad dije como tengo todo el tiempo del mundo y no me sale nada o sea era frustrante o sea me sentaba me sentaba al piano y sacaba dos tres ideas que nunca me gustaron y dije no 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 tomaba la guitarra otra vez nada lukelele nada entonces escribía claro lo que hizo muy bien creo que me sirvió mucho fue escribir tipo obsesivamente dibujar empecé a dibujar cosas rarísimas que me dijo no he sido psicólogo quien soy oh dios mío sí hice un clavado en mi persona hice un clavado en mis fantasmas hice un clavado en mis problemas emocionales en mi en mi pasado sí tuve que lidiar con muchas cosas y eso creo que no disfruté el proceso pero estoy disfrutando el resultado eso es explícanos un poquito sobre eso cómo pasó te digo lidié con todo eso y creo que fue como una terapia personal de verdad yo nunca he ido al psicólogo tengo que ser sincera no sé qué significa ir tomar terapias pero solita yo como que me me auto una psicanálisis solita yo y superé algunas cosas que me estaba arrastrando cosas personales obviamente creo que me sirvió mucho también no salir todo el tiempo no estar socializando todo el tiempo lo cual yo en mi vida normal luego lo busco eso claro pero tuve que lidiar con la obligación que yo hay una cosa en la vida que no me gusta la obligación entonces como que tuve que lidiar con todas esas cosas y aún así salí triunfadora escribí una canción que me encantó ya casi al final de la cuarentena acabó mayo dije bueno ya fin de la sana no mejor nada esa distancia todas esas cosas me cuidé un montón o sea hasta el día de hoy me cuido mucho trato de no salir mucho pero grabé un videoclip de momentos mágicos grabé una live session de una canción nueva y luego salió una grabación con Libertaran de una canción se llama Abrazo mañana y luego dice ah salió del Palomar grabamos una canción con el Palomar hace recientemente y también necesité mucha naturaleza al final de ese proceso y empiezo a salir como voy al bosque suelo caminar suelo escuchar los árboles el viento y no sé como que ese clavado introspectivo me ayudó en muchas cosas creo que en general eso ayudó un poco la sociedad de hecho sí bueno como no sé si a todos pero de alguna forma como que todos pasamos siento yo por este este de caer bien rotundo y de repente después de volver a subir como que es parte de son parte de los ciclos como de la vida en el fondo como de ese ese caer y siempre volver a subir después de la lluvia sale el sol ese ciclo constante que que nos vamos moviendo constantemente entonces como que esta pandemia lo potenció de alguna forma y lo hizo ser más crudo sí y también o sea pues ya que decir que no pasaba algo así desde mucho tiempo así acá yo me levanto total yo tengo una canción que se llama acá yo me levanto eso te iba a preguntar ¿cómo se llama la canción que nació al final de la cuarentena? en carne y hueso en carne y hueso eso lo encontramos también en el Spotify no solo le encuentro una live session que subía en mi canal de YouTube ok entonces y está en mi link en Instagram perfecto entonces invitar a toda la gente que nos está escuchando a escuchar valga la redundancia la música de nuestra amiga Romina Guardino sobre todo esta última canción es tu última canción que sacaste ¿no? sí que saqué que escribí todavía no he escrito más canciones que tiene toda esta fuerza y es como un poco un hijo una hija de todos estos meses de cuarentena entonces debe estar bien potente y yo yo por lo menos voy a ir a escucharla apenas termino la entrevista para ver qué sucedió ahí escúchala escúchala la toco con mucha intensidad además musicalmente hablando creo que me gusta muchísimo porque era muchísimo que yo quería tocar un acorde y cambiar el bajo en todo el tiempo de la canción y entonces musicalmente me gusta mucho también y así la canté como una manera de liberación tuve el apoyo de personas que de verdad hicieron un trabajo increíble de dirección de producción de todo o sea estoy muy contenta porque fui rodeada de personas que quiero y entonces esa canción para mí tiene un significado muy importante es como una liberación después de tanta contención claro y necesitaba cantar ya en un lugar increíble estuvimos grabando en un lugar que se llama Bosqueteva que está en la Ciudad de México en el desierto de los Leones y lugar súper inspirador en un bosque literal es una casa en un bosque no qué mejor lugar ¿no? si después de estar en un cuarto que nunca estuve encerrada a mí no me puedes encerrar o sea no existe yo estoy hasta las escaleras me hago de la azotea pa 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 y luego cualquier cosa para ir a caminar o sea no no el encierro no existe para mí buenísimo estoy estando bien estando bien o sea porque ese fue el problema estábamos bien pero como si estuvíamos enfermos claro una sociedad una sociedad enferma sí exacto tenemos ahí a Holly Lark que puso qué guapa Romy gracias así que agradecemos a todos sus comentarios les cuento que todavía estamos disponibles para que dejen sus preguntas sus comentarios todo lo que quieran comentar junto a Romina esta noche de entrevistas también les cuento que esta entrevista queda registrada en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify para que la puedan revivir y volver a escuchar también va a quedar aquí en el IGTV para de Instagram para volver a a escuchar y ver Romina tendrás por ahí algún instrumento para sorprendernos musicalmente Dios mío no me he esperado eso no me lo he esperado es voluntario es voluntario no es obligatorio si quieres yo creo que la gente te quiere escuchar así que ¿tú crees que estoy en mi casa y no tengo ningún instrumento? por eso es una pregunta más o menos cordial es una pregunta como ¿tienes o no tienes? es una pregunta sabiendo la respuesta sí, tengo tengo el piano y pues voy a cantar la canción que salió voy a cantar en carne y hueso buenísimo nada más voy a quitar los elífonos ajá bueno yo por mientras les cuento les cuento que esta canción está disponible en el link de la biografía de Romina así que la pueden escuchar ahí en una live session que hizo en un bello lugar de Ciudad de México todos invitados a pasar por ese link en la biografía de Romina para revisar ese material nada más déjame acomodar porque no estaba preparado eso te sorprendí te sorprendí si me sorprendiste a ver si no está que se va a caer me van a ver si yo me siento aquí a ver siéntate sí ¿me escuchan? sí vamos vamos ojalá se caiga el teléfono si se cae bueno si se cae no sé qué hacemos termina la canción igual bueno ojalá el piano no sea tan fuerte respecto a la voz pero bueno voy a cantar la canción que acaba de salir que está como decías tú en link en bio en una live session formato live session en youtube y se llama la canción que escribí durante la cuarentena se llama En carne y hueso perfecto y se va a suceder te dio sol y poco turbulento el brazo te ha reconociado los pájaros y el viento no está nada que esperamos cada día que no está en la soledad hay que llegar al momento de tu abrazo cierro los ojos los abro y estás aquí en carne y hueso ya te puedo tocar era mi sueño pudirme volver a ver fue infinito y ahora es realidad en la soledad 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 aprendí a mirarme a mirarme al cielo dentro a respirar en la soledad pero extrañé en contacto de pie con pie Quiero beber ese miedo De sentir que otra vez Cerro los ojos Los abro y estás aquí En que arrepeso Solte, frío y boca Venirá mi sueño Poderte volver a ver Fue infinito Mi corazón Estás aquí a carnavalos A carnavalos A carnavalos A carnavalos A carnavalos Oye, ¿te puedo decir una cosa? La primera vez que la toco en vivo Y me sentí nerviosa Buenísimo O sea, no estaba tan bien preparada para cantarla Pero estuvo bien Muchas gracias por dejarme cantar Sí, sí A carnavalos 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 a todos y gracias a los que se conectaron los que nos van a ver en Youtube y escucharon en Spotify, nos vemos mañana con una nueva entrevista, así que muy buenas noches, gracias Robina Chao, gracias a ti